Luis Hermosín, cantante de La Vanidosa, un gusto que esté aquí en Cuna de la Noticia. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer enorme. Bueno, como te dije cuando me hablaste, gracias por la oportunidad y por tenerme en cuenta. La verdad que para nosotros, para Rosario, es muy importante que la gente sepa un poquito más de nosotros, en otro ámbito que no sea un programa de cumbia. Bueno, además está bueno hablar sobre lo que sucede en la ciudad, ¿no? Y además, siguiendo al viejo Aristóteles, todo es política, porque todo tiene que ver con la realidad. Ahora, una cosa es política partidaria, pero otra, lo que uno vive día a día, ¿no? Y es interesante este sentido, te lo decía antes justamente de la entrevista, el parecer de una persona como vos que recorre los barrios, recorre el territorio, está al tanto de lo que sucede, ¿no? Porque si hay algo que tiene la cumbia que forma parte de lo popular, de la impronta popular, del acervo cultural popular, es que está profundamente mixturado justamente con la cultura de los barrios, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, uno desde muy chico, ¿no? Tiene la posibilidad y la suerte de conocer un poquito de las internas de cada barrio. Y bueno, gracias a ellos, gracias a la gente humilde como uno, tenemos la posibilidad de trabajar, ¿no? Porque la cumbia es un lugar donde muy, o sea, mucha gente la consume, ¿no? Y más que nada los lugares humildes. Bueno, hoy se ha generalizado. Y clase media, clase media alta también. Está en todos lados y hemos tenido la suerte de tocar en eventos muy importantes. Y bueno, pero el primer apoyo siempre lo hemos tenido de la gente humilde. Después, bueno, se ha hecho mucho más masivo, ¿no? Bueno, la pregunta de rigor para comenzar, ¿cuándo arrancaron? Bueno, con La Vanidosa hace ocho años, no hace tantos. Yo hace más de treinta, treinta y ocho años en realidad, que estoy con la música. Bueno, tuve la suerte, como te comentaba hace un ratito, de que tuve la suerte de que mis padres me pudieron hacer estudiar, de lo que yo amaba y la verdad que, bueno, no me arrepiento nunca, ¿no?, de dónde estoy, o mejor dicho, de lo que hago. ¿De qué lugar de la ciudad más precisamente provenís? Pues, ahora estoy viviendo en este momento en un barrio Tablada. Histórico barrio de la ciudad, ¿no? Sí, sí. Por ahí a veces, lamentablemente, considerado de buenas a primeras por los medios de comunicación y menospreciando toda la historia que tiene el barrio. Sí, la verdad que sí, es un barrio... Mirá, yo sé de todas las cosas que pasan, o mejor dicho, me entero, porque en realidad no soy una persona de escuchar programas de radio, ni de... Lo mío es estar encerrado todo el día en un estudio de grabación, que es donde trabajo, aparte de los fines de semana con la banda. Y la verdad que yo jamás he tenido problemas, nunca, nunca me he cruzado con alguien que me pida o que me pare para sacarme algo, ¿no? Así que, por supuesto, de que hay de todo, pero yo soy una persona que ha tenido suerte en ese sentido. Hoy vivís en Tablada, pero originalmente provenís del barrio Molino Blanco, ¿no? En realidad, soy nacido en Tablada. En Tablada. Sí. Mis padres, bueno, donde es hoy la circunvalación, nosotros vivíamos ahí. Cuando sacan toda la gente para hacer la ruta de esta circunvalación, bueno, empiezan a mudar gente para todos lados. Nosotros nos fuimos a vivir un tiempito en el barrio La Sexta. República de La Sexta. Sí, era la calle Necochea y Viamonte. Ahí estábamos viviendo, alquilando. Y después, mis padres compran un terreno en Molino Blanco, cuando era todo campo. Hace bastante tiempo. Sí, hace muchos años. Hace muchos años. Yo tenía seis años. Así que, bueno, nos mudamos ahí. Después, bueno, se pobló y se hizo todo lo que es Molino Blanco hoy, ¿no? ¿Hoy cuántos años tenés? 45. 45. ¿Y por qué esta cosa de dedicarte a la música? ¿Lo pensaste del comienzo como una forma de vida? ¿Fue algo como un hobby que se fue desarrollando hasta llegar a ser una forma de vida? No, yo lo tomé siempre como una forma de vida. Para mí, o sea, no me imagino otra cosa que no sea ser músico. He hecho un montón de cosas para poder trabajar. Sí, yo no sé hacer otra cosa que, o mejor dicho, no quiero hacer otra cosa que no sea la música. Por supuesto que he hecho de todo. He trabajado en un taller de chapérez y pintura, de tornero en una fábrica. Trabajé varios años. De peón de albañil con mi viejo, que fue albañil toda la vida. Hasta poder conseguir la posibilidad de trabajar de lo que yo amaba, ¿no? En realidad nunca dejé de hacerlo. Nunca dejé la música. Claro, pues digamos que no es fácil. No muchos grupos llegan. Es como el fútbol, ¿no? Por ahí no solamente depende a veces del talento, sino de la suerte que uno tenga. De la suerte también. De la constancia, ¿no? Para seguir los pasos, digamos, hacia el lugar de éxito, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. No, cuesta mucho. La verdad que no es fácil. Pero bueno, lo bueno es proponérselo, ¿no? Tener un sur en la vida, a donde uno quiera apuntar. Y por supuesto, luchar por sus sueños. Eso es muy importante. Estudiar. El estudiar hoy en la vida, bueno, en la vida es todo, ¿no? Yo he trabajado dando clases en una escuela de música. ¿Vos estudiaste música? Sí, sí. Yo soy docente. Terminé en la Siberia, en la Facultad de Música. Pero no es mi vocación. ¿Qué carrera hiciste allí? Piano. Ah, piano. Sí. Igual no es mi... O sea, lees partitura, digamos, todo. Sí, sí, sí. Porque esto no es muy habitual. Más en una música por ahí con la cumbia, que tiene más que ver con lo perceptivo a veces, no tanto con el estudio, ¿no? Tal cual. Es como más, vamos a tocar. Claro, sí, es más interpretación que... No, yo por eso te digo, de que tuve la suerte, de que, bueno, que mis viejos me hicieron el aguante, que creyeron en mí, en mis sueños. Bueno, gracias a Dios, hoy empiezo a recoger mucho de los frutos que yo, por supuesto, que sé que me falta muchísimo todavía y que tengo muchísimas cosas por aprender y que quiero aprender. Y también sé que hay mucho para dar y eso es lo importante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cuento que decís, no? Pudiste estudiar en un lugar como una universidad pública, pero la universidad siempre estuvo asociado a aquello de la clase alta, ¿no? Sí, fue muy difícil. Solamente algunos pueden estudiar. Aparte fue muy difícil porque la cumbia en ese momento, o el que quería tocar cumbia en ese momento, estaba muy marginado, era un sapo de otro pozo, ¿no? Hoy no, hoy ya es común, hoy Calamaro graba con los palmeras, o sea, ¿me entendés? En ese momento eran las cosas muy distintas y más difíciles. Diría un amigo, la cumbia y el chamamé estaban reducidas a ciertos grupos de gente que trabajaba en cierta actividad, albañiles, estaba el rancho de Ramón Merlo, allí en la zona sur. Se habré ido a tocar al rancho, muchas veces, muchos años, ¿sí? Sí, sí. Compartí esa cosa de la unión de gente del interior, que venía a la ciudad, ¿no? La verdad que sí. Buscar Nuevo Horizonte. Sí, sí. Sí, bueno, pero hoy, gracias a Dios, se ha abierto el abanico de la cumbia. Por supuesto que hay de todo, ¿no? Hay varios estilos dentro de la cumbia y cada uno elige el que más le gusta o el que más le convenga, depende. ¿Hay muchas personas que hayan estudiado así por música dentro de la cumbia o no? No, no hay muchos. ¿Y qué te dicen? ¿O no lo decís mucho esto? Sí, lo digo, siempre, cada vez que voy a algún lugar, siempre lo digo que es importante, es muy importante. Hay personas que saben mucho y que tienen mucha capacidad, pero si tuvieran la cuota de la lectura... De la academia, digamos. Claro, sería mucho más importante todavía, ¿no? Sí, bueno.